A Anaco, y desde aquí desde Anaco le vamos a mandar un mensaje a un ciudadano que anda por el mundo atacando a nuestro país, diciendo que nos va a invadir. Claro, después arruga, ¿no? Y dice que él no dijo lo que todo el mundo escuchó que dijo, y no solo lo escucharon, sino que lo vieron. Es difícil regresar, regresar del ridículo. Almagro está tratando de regresar del ridículo, y se ha convertido en enemigo de los pueblos, Almagro. Y nosotros queremos hoy, su programa 223, ayer Earle estaba tratando de buscar un adjetivo para ponerle a Almagro al lado. Decía que todos le quedaban, pero que no le ajustaban exactamente igual. Entonces, a mí se me ocurrió después, yo hablé y se me ocurrió uno. A ese se le suman todos los que vengan, pero la etiqueta va a ser la siguiente, Almagro, además. Almagro ha deslegitimado su función como secretario general de la OEA, y se ha convertido en sicario general de la OEA. Atacando a nuestra patria, tomando parte de quienes le meten plata en el bolsillo, y le dan, vaya usted saber qué cosa, se vuelve como loco. Gracias. 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 Gracias.